Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un video más. Pues el oro ha seguido aumentando de valor y sigue reflejando tal vez parte de la incertidumbre que está habiendo en todo el mundo. Por una parte vemos un Estados Unidos bastante dividido, vemos que en temas políticos los demócratas y los republicanos están, la gente se está enfrentando unos a otros. Vemos que el mundo está en caos, vemos en Europa también con una lucha social y ahora también vemos las tasas de interés que están por bajarse. Entonces no sabe la gente ni dónde fregados esconderse. El oro sigue teniendo y manteniendo una postura alcista y pareciera que los mismos bancos centrales, fíjate nada más es lo que estamos viendo. Ahora sí que son las anomalías que surgen cuando empezamos a ver que está tronando la burbuja del todo. Los bancos centrales están viendo que ellos mismos pierden la confianza en otros bancos centrales y por eso se protegen comprando oro por desconfianza a la destrucción. O sea, por las mismas políticas, eso es lo impresionante, por las mismas políticas de los mismos bancos centrales, los mismos bancos centrales desconfían. Es como si yo sé que soy alcohólico y yo desconfío de mí mismo, entonces yo voy y me empiezo a preparar para... No iba a decir, prepararme una cubita, pero no, eso sería hacer lo mismo, ¿no? O si sé que si voy de cotorrea con mis amigos, me echo una cervecita, porque son alcohólicos ellos, yo me empiezo a empedar antes para... Cuando vaya con ellos, ya no tome y digan, uff, yo no soy como ellos. No sé, algo por ahí. O sea, lo que están haciendo los bancos en todo el mundo es eso. Pero mientras esperan que los bancos centrales, o más bien aquí en particular Estados Unidos, encuentren un fondo, ya que no sabemos qué va a pasar allá, tienen una deuda que sigue subiendo, 35 billones, y contando, vemos que ya los bancos centrales dicen, ya no van a poder pagar esto. Entonces me alejo y pongo distancia con el oro. Y luego van a agregar el tema de México, de cómo era hasta ahí pleito con las embajadas. Está lleno de incertidumbre. Pero bueno, todo esto nos lo va a contar el buen Puma, así que Puma, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien, también de igual manera. ¿Qué tema vamos a hablar el día de hoy? Hoy es preocupante y hay índices donde te están mostrando recesión económica. Por más de datos buenos que pueda dar envidia, por más de datos buenos del empleo al consumidor de los Estados Unidos, por más de las expectativas de inflación y que se viene también ya la primera rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal por todos los datos que ustedes o que ellos quieren darnos, hay metales y hay obviamente gráficas donde la tendencia es algo que no se puede evitar en tiempos de incertidumbre. Hay un sector o gran parte, no sabemos quiénes en el sector, ya sea bancario, sea institucionalmente hablando o inversionistas que no creen la narrativa que nos quieren implementar, que todo está bien, no va a haber recesión y que todos seamos felices como nunca y que nosotros tenemos bajo control todo esto con la narrativa del aterrizaje suave. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Ante todo esto y ante el optimismo que está ya con las o con el primer recorte de las tasas en Estados Unidos, el oro sigue máximos históricos y sigue con una tendencia que no va a parar y se perfila para que valga a finales de este año, si todo sigue acorde, mínimo a los 3 mil dólares. Ante todo esto también sabemos que el oro, ante incertidumbre, es como un refugio de valor. Pero también hay otros metales que ahorita lo vamos a analizar históricamente. Cuando hay recesiones también se disparan y estamos hablando que también la plata se está disparando y ahorita lo vamos a ver en las gráficas. Pero hay un jugador donde casi nadie está viendo y estamos hablando del cobre. El cobre es el tercer metal más consumido en el mundo actual, o sea, abunda. No es escaso tanto como el oro o como la plata. Pero gráficamente hablando, el cobre ha sido también una señal de recesiones económicas. Es el tercer metal más consumido luego del hierro y el aluminio. El cobre se utiliza para la electricidad o para las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Para los vehículos, automotores requieren de cobre para sus partes y repuestos. Fabricación de monedas también usan el cobre, también como el níquel, como el aluminio o el bronce. Construcción y ornato debido a su resistencia y también aleaciones y subproductores. El cobre también sirve de insumo en la obtención de otros metales más específicos. Vamos ahora sí a las gráficas. Esto es una gráfica mensual, o sea, tendencial. ¿Qué ha hecho el oro en recesiones? Vamos a hacerlo aquí en el 2020. Estuvo un pico y máximos históricos. Actualmente estamos a máximos históricos cerca de los 2.524, 2.600 a la hora que estoy grabando este video. Y toda la tendencia y la volatilidad nos pinta para que el oro nos vayamos a los 3.000 dólares. ¿Qué ha hecho en incertidumbre? En el 2008, en la gran crisis, el oro también tocó máximos históricos. Y vamos a compararlos ahora también con la plata. La plata, es verdad, no está en máximos históricos, pero tiene una tendencia también alcista. ¿Qué pasó en el 2020? También tuvo un repunte no tan agresivo, pero sí con volatilidad. La plata aún no hay volatilidad. Su máximo histórico se vio después de la crisis del 2008, donde tocó los casi 50 dólares por onza. Eso fue en la gran crisis. Y si esto se dispara y el oro te lo está advirtiendo, la plata también te lo está advirtiendo. Tiene tendencia alcista. La plata también son indicios de una recesión que se pueda venir. Vamos a ver cómo se está comportando el cobre. Y aunque abunda el cobre mucho, o sea, no es tan escaso como la plata ni como el oro, de todos modos también tiene una tendencia alcista. ¿Qué pasó en la crisis del 2020? Tuvo un repunte y tocó los cuatro, casi los cinco dólares por cobre. Aquí ya está teniendo nuevamente otro repunte. No se ha colapsado brutalmente. ¿Qué hizo en la recesión del 2009-2008? Se disparó estando en casi 1.3 dólares a valer ahora sí nuevamente a los 4.6, casi 5 dólares. El cobre también está en cerca y ya tocó máximos históricos. Y lo tocó el primero de mayo de este año, donde está teniendo un retroceso. Y si esto continúa o agarra fuerza, el cobre se puede disparar también. Y como es el tercer metal más usado en todo el mundo, se va a hacer más caro. Por ende, la inflación va a ser mascado y ya el poder adquisitivo, como lo estamos viendo en el dólar en tendencial, se está desplomando brutalmente. Y aquí lo podemos ver, el dólar. Esto es mensual y ya está traspasando y esto es alarmante, la EMA de 55 periodos. Y cuando tenemos esto, ¿qué hay? Recesión económica. Venden dólares y se van a los metales presocios o se van a refugios de valor. ¿Qué hizo? Esto fue el 2020. ¿Qué hizo? En el 2008 se colapsó también el dólar. Y lo está teniendo en estos momentos nuevamente. Prepárense para lo que se viene porque aunque nos pinten todo de que hay bien o que la economía viene muy bien y que hay datos duros, datos de que puedan ahora sí tener la narrativa de bajar la Reserva Federal, las tasas de interés y aunque todos nos quieran engañar que la economía va como mejor como nunca, hay un sector que no les cree y se está viendo en los metales de refugio. ¿Ustedes qué opinan? Si te gusta, por favor, dale like, comparte, suscríbete si no lo estás. Gracias por el apoyo. Buenas tardes. Hasta luego. Bye.